Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo este juego llamado Sopa de Letras de Cantantes. Como pueden ver, aquí también tienen unas recomendaciones de otros juegos para que vayan a visitarlos. Como siempre, fandejuegos.com en la página para que vayan a visitar juegos gratis online. Bueno, comenzamos a jugar. Me imagino que ustedes ya habrán jugado Sopa de Letras, ¿no? Aquí tienen las instrucciones, las redes sociales y comenzamos. Tienen que buscar los nombres de los cantantes que están por la parte derecha de tu pantalla. Comenzamos con Beyoncé. Bueno, vamos a ver dónde está Beyoncé, Beyoncé. Aquí, como la encontré. En realidad, cuando estaba chica, era algo buena para esto, pero vamos a ver si sigue siendo igual. Elvis. ¿Qué está? Bueno, no se me ha olvidado. Todavía tengo la estrategia en mi cabeza. Cher. Cher, Cher. Enya. Akon. Shakira. 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 Akon. Shakira. 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 Alayan. Aquí está, Alayan. Alayan. Madonna Madonna Oh, lo logré En 2 minutos 10 Pero lo logré Aquí está, el nivel El nivel que hiciste Y bueno, aquí le pueden dar para nuevo nivel Y ahí pueden observar Que están otros cantantes nuevos Como Adair, Hermiana, Pessy Y Amelia y así, entre otras Bueno chicos, este en realidad es un juego Algo divertido Porque distrae tu mente Te relaja un poco Y bueno, así puedes conseguir Una forma de distraerte Y bueno amigos Como ya se los he dicho No olvides suscribirse Y visitar las páginas De fandejuegos.com Que es donde estoy jugando Y también visitar la página de Juegos.net Que estén bien amigos